1 menos Ah, se puso un buen arriba, concha que madre Perdimos alfa No, ya, ya, ya Entra, ya, ya, ya El enemigo está bien en la calle principal Ah 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 Ahí viene un Bravo Te necesitan en Bravo Perdimos Charlie Ah 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 Sí Ah Ah Sí 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 ¡El enemigo está tomando un lápiz! ¡Enemigo cerca de la casa! ¡Enemigo disparado! ¡Adiós! ¡Adiós, Juan! ¡Anda, que derratemos listo con el chato aquí! ¡Enemigo en el destino! ¡Estamos en Bravo! ¡Ay, por puta! ¡Perdemos Charlie! ¡Está perdiendo Charlie también, wow! ¡Estamos en Bravo! ¡Ataque en esas posiciones! ¡No, lo estoy tomando! ¡Ah, mucha madre! ¡Ah! ¡Dale Charlie! ¡Perd sharply! ¡Trabal también! ¡Bravo! ¡No, susplankamos el destino semestre sin te Verse! ¡Tér Whose obede mundo tiene este de acuerdo es lo más sobre todo nuestro terc 그거!? ¡Ay, fíjate! ¡Y esto está feliz y está bien nos hacerte los antes! Si tenemos que irme a jugar a hacer, ¡ primera vez para llegar! ¡H Jerad pronto! ¡Estamos en Bravo! ¡En espera! ¡Tienen dos! ¡Recuperen esos objetivos! ¡Tenemos Bravo! ¡Tenemos Bravo! ¡Perdemos A! ¡Todos los puntos son nuestros! ¡Perdimos Alpha! ¡Tenemos toca de la calle principal! ¡Perdimos Alpha! ¡El enemigo está tomando Charming! ¡Asegurando Alpha! ¡Perdimos Alpha! ¡Ayuda a tu equipo en C! ¡Ayuda a tu equipo en B! ¡Todos los puntos en B! ¡Perdimos Charming! ¡Perdimos Alpha! ¡El enemigo tiene Alpha! ¡Habla que aéreo de precisión! ¡Tenemos tiro! ¡Estamos tomando Charming! ¡Vamos! ¡Dale, dale, vamos! ¡Tenemos Charming! ¡Dale, le tomamos Papi! ¡Enemigo cerca de la calle principal! ¡Te necesitan en B! ¡Estamos tomando en Bravo! ¡Perdemos B! ¡Gracias de aéreo! ¡Tenemos Bravo! ¡Tenemos! Asegurando bravo Asegurando bravo Asegurando bravo Asegurando bravo Asegurando bravo Peléen en equipo Consigan la victoria Estamos tomando alfa Ayuda a tu equipo encharle Tenemos todos los objetivos El enemigo tiene charme Ya ganamos papi Very easy, very easy No, we have Oh, we have Oh, we have ¡Gracias! 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 ¡Perriamos mi amor! La gran semana vamos cumplir un mes para este año Día del papá cumplimos un mes ¿Cuánto pero cumplimos un mes? ¿Me acuerdas? ¿Me acuerdas? Gracias por ver el video. Baja confirmada. Sin prisioneros. Disparen a matarnos. Disparen a me. Awww. ¡Pomamos la delantera! ¡Baja con pova! UAV arriando arriba. Iniciando barrido de agarrar. Oye, ¿me arriviaron? ¡Baja con pova! UAV de respuesta enemigo en línea. ¡Debo recargar! ¡Debo recargar! ¡La venganza es así! ¡Nos vemos! ¡Me está en el patrío. Se puede ser vueltas. Baja confirmada. No, 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 no. UAB aliado arriba Estamos a medio camino Sigan peleando Baja confirmada Estoy recargando Enemigo en el montacarga 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 Baja confirmada Enemigo en el montacarga Masturbasaurio 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 Masturbasaurio